Misiones Diarias Sean todos muy bienvenidos a un nuevo video de Misiones Diarias. En el día de hoy tendremos que revivir una memoria de espíritu en paramo... Jaja, si son dos y quince... Enfrentar al dragón oscuro y recoger luz roja. Vamos a ello. Para las primeras misiones tendremos que dirigirnos hacia el Arca Abandonada. Para ello una vez que hayamos caído tendremos que dirigirnos hacia la derecha. Al momento de llegar nos subiremos al bote para poder ir a esta zona. Para realizar dos misiones tendremos que dirigirnos a la última parte, la zona más profunda del Arca Abandonada. Para la misión de recoger luz roja tendremos que acercarnos a esta zona junto a la otra misión. Existe otra zona la cual también la podremos observar, pero de momento les mostré esta primero. Agarraremos la luz roja y con ello la misión estará completada. Muy bien, vamos con la siguiente. Para la siguiente misión tendremos que revivir este espíritu. El cual estará junto a la luz roja. Es el alquimista indiferente. Es un espíritu de guiar. Una vez que hayamos llegado hasta este punto agarraremos este espíritu. Y con ello la misión estará completada. Muy bien, vamos con la siguiente. Para realizar las dos misiones restantes tendremos que abandonar esta zona. Para ello utilizaremos la misma barca que nos trajo para volver. Para realizar las dos misiones restantes. Ahora accederemos al templo roto. Para completar esta misión tendremos que enfrentar al dragón. Para ello nos tendremos que poner en su campo de mira. Una vez hecho esto, la mi... Pero, pero, bro. Como les indiqué, para completar esta misión tendremos que ponernos en su campo de mira. Pueden estar aquí si lo desean. Para luego cubrirse de manera segura en ese muro. Una vez hecho eso, la misión estará completada. Dije la misión... Perfecto. Vamos con la siguiente. Para la siguiente misión, la cual es un espíritu. Con la mano alzada a la derecha, que sería esta de acá. Tendremos que dirigirnos por este túnel. Para completar esta misión nos encontramos ahora en el naufragio. En esta zona, al lado del bote arca. Nos encontraremos con este espíritu. ¿Es un crucero o algo por el estilo? Una vez que la zona esté asegurada, reviviremos el espíritu. Es un espíritu de seguir. Por lo que veo siguen sin arreglar este espíritu. En fin. Una vez completado el espíritu, agarraremos ese espíritu. Y con ello la misión estará completada. Muy bien. Y de hecho, para los que lo querían saber, la luz roja suele patrullar en esta zona. Se puede encontrar aquí, como la podrán observar. Si no hicieron la misión, o sea, la otra misión, esta luz dejará de ser gris y pasará a ser roja. Y brillará. Y esas serían todas las misiones del día de hoy. 4 de octubre del 2021. La temporada de vuelo ha empezado. Les deseo lo mejor en sus futuras misiones. Un saludo muy especial para... JAROTCORD Que nos comenta Sky el mejor youtuber de Sky. Jaja, sin duda te apoyaré si decides subir otro tipo de contenido en Sky o de otro juego. Te lo mereces todo un crack. Muchísimas gracias JAROTCORD por tu comentario. Gracias por eso y espero que si llego a ser otro tipo de contenido, me apoyes sin ningún tipo de inconveniente. También gracias a EsterGARCIA que nos indica la cabida Sky. Te deseo mucho éxito. Muchas gracias EsterGARCIA por tu comentario. Esperemos y veamos que tal avanza el canal y que tanto contenido puedo subirle a él ya de que le tengo mucho mucho cariño. También gracias a YAMIL SALGO que nos indica te agradezco mucho por esto amigo. Muchas más gracias YAMIL SALGO por haber visto el video. Gracias por elegir este canal para poder ayudarte con las misiones diarias. También gracias a MISTEROSCAR092 que nos indica. Yo me pregunté para qué eran esos mini árboles porque los veía en diferentes lugares. Efectivamente son para una misión diaria. Se encuentra uno en cada zona de cada mapa. O bueno, uno en cada mapa. También gracias a Tiziano Navia que nos indica. Suscríbete y dale like si lo lees para que Sky siga con las misiones diarias. Muchas gracias por tu comentario Tiziano. Así que ya saben, si les ha gustado el video les invito a suscribirse. Hago misiones diarias todos los días. También gracias a... Kenneth Velasquez que nos dice muchas gracias a ti Kenneth. A ti. Gracias por todo el apoyo desde que empecé con lo de las misiones diarias. O sea, prácticamente cuando empezó el canal. También gracias a SAIN SUSUN que nos indica. Faltó la parte del final del video. Y esta vez llegué temprano. La parte final del video no fue incluida debido a que la hice con mi propia voz en ese momento. Y por cierto, muchísimas gracias a SAIN SUSUN por haber visto el video temprano. Gracias, gracias, gracias. También gracias a CLIPS RANDOM. Aparición increíble de CLIPS RANDOM. Hace tiempo que no lo veíamos. Lo que nos indica buen video. Gracias, CLIPS RANDOM. Gracias por seguir apreciando el contenido que realizo. Y por último, pero no por eso menos importante. UcroxXD que nos indica. Aún no entiendo como hacen para comentar primero alta apresada. Pues sí, efectivamente. En las misiones diarias se hacen y se dan y se crean. Y se inician muy en la madrugada. Pero bueno, a mí me viene como anillo el dedo. Porque puedo grabar sin ruido de fondo. Así que bien, esos serían los saludos del día de hoy. Muchísimas gracias a todos por haber comentado. Cuídense mucho, nos veremos después. Y espero verlos en el siguiente video. Nos vemos.